Oh maestro y salvador No me dejes desmayar En tu gracia y en tu amor Solo fío sin cesar Solo fío sin cesar Pobre y débil sé que soy Lo confieso mi señor A tus pies rendido estoy Dame fuerza y valor Dame fuerza y valor Dime tú lo que desees Las palabras que he de hablar Lo que siempre debo hacer Mientras voy hacia el hogar Mientras voy hacia el hogar Solo así feliz seré En mi vida espiritual Solo así morar podré En la patria celestial En la patria celestial En la patria celestial Gracias por ver el video